Bueno, yo diría que él tiene que apretarse un poquito más, Rosario, el coronel Rosario, porque aquí en Moca están pasando demasiado atracos, demasiada violencia hay, y necesitamos un coronel que ponga mano dura y que no sea flojo, que no comience apretado y que después se afloje, no, 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 sino que comience apretado y que siga con la correa apretada, porque si nos aflojamos un ching, aquí la delincuencia no va a cesar ni va a parar. Todos los días cuando uno chequea el teléfono y mira la televisión, una banca rompieron, se metieron a una sucursal, agarran a este con 10 motores en su casa, que a qué lo matan en la esquina, o sea, que la vida de un ser humano no vale nada, la de un pollo vale más que la de un ser humano, ¿por qué? Porque necesitamos que se pongan los pantalones nuestras autoridades en cada pueblo, en cada provincia, especialmente en Moca, que Moca es un pueblo pequeño y chiquito.